¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito y feliz. Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un bucket hat, que yo sé que el año pasado regresó a la moda, porque ven que originalmente en los 90 estaba así como el boom de esos sombreritos. Aquí les voy a poner una foto de cómo estaban antes, pero apenas en esta temporada, primavera-verano 2020, llegaron de esta forma y me enamoraron por completo. Saben que amo las flores, así que cuando vi ese sombrerito dije, me lo tengo que hacer. Así que me di a la tarea de buscar un gorrito para sacar las medidas y poderles hacer el tutorial, pero no encontré ningún gorrito que entrar en mi cabeza. Tengo la cabeza demasiado grande, entonces no entraban los gorritos, no me quedaban bien. Lo que hice fue medirme el contorno de mi cabeza y también calculé más o menos de qué alto quería el gorrito y también calculé de qué tamaño quería el círculo en la parte de arriba para que me embonara bien la cabeza. La aletita de aquí abajo la pueden hacer del largo que ustedes quieran. Lo primero que les voy a enseñar son las muestras que estuve haciendo porque hice varias muestras antes de llegar al modelo final, por así decirlo, así que aguántenme. Aquí tengo todos los moldes que ya no sirven porque son de las primeras muestras. Y primero me hice este. Este me quedó muy pequeño, no me terminó de gustar. Luego aquí le corté porque quería que esto tuviera más vuelo, entonces para ver cuánto le tenía que aumentar. Y me salió este otro que tengo aquí. A este no le hice la parte de arriba. Y luego vi que este me la volé al ponerle tanto vuelo aquí arriba. Pero igual, ya me monda más la cabeza y me gusta, pero esto tiene muchísimo vuelo. Así que de esas dos muestras terminé con este, que este ya es un poquito el resultado final. Lo único que quiero cambiar es que esta aletita me quedó muy larga, así que la voy a hacer un poquito más corta. Si lo tengo hacia abajo, también se ve que tiene mucho volumen aquí. Pero lo que me gusta de este es que lo puedo doblar. Y miren lo bonito que se ve. Sí, creo que sí está muy grande esto, así que lo voy a cortar un poquito. Pero, miren, así es como nos va a quedar el sombrerito. Este es súper emocionado. También les voy a enseñar la tela con la que lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer de este algodón muy delgadito, que tiene un poquito de forma, pero no es tan rígido. Pero igual lo pueden hacer de mezclilla, de popelina, de la tela que ustedes quieran. Ustedes prueben, experimenten, diviértanse. Claro que yo escogí una tela de flores porque me encantan las flores. Y cuando vi estos sombreritos, pensé en flores inmediatamente. Pero lo pueden hacer de rayitas, de una tela lisa, pueden hacer diferentes combinaciones de color. Lo que ustedes quieran. Ahora sí vamos a la mesa para que les enseñe cómo hacer los moldes. Lo primero que voy a hacer es trazar un círculo que tenga de radio 8 centímetros. Ya que lo tenemos trazado, le vamos a poner costura a todo alrededor. Yo le voy a dejar solo medio centímetro de costura, pero tú le puedes dejar un centímetro con lo que te sientas cómodo. Y ahora vamos a recortar por todo alrededor. Para la siguiente pieza, tenemos que medir lo que mide el círculo sin la costura de un cuarto de nuestro círculo. Para medirlo, lo puedes hacer con la ayuda de una cinta métrica, ya que es flexible. Y esa es la medida que necesitamos para hacer la siguiente pieza. Con esa medida hacemos un rectángulo que tenga esa medida por el ancho que queremos que tenga el gorrito en la parte de hasta arriba de la cabeza. Yo lo dejé de 8 centímetros. Vamos a dividir en 5 partes ese rectángulo y vamos a recortar toda la línea, excepto por un pedacito en la parte de arriba que no se va a separar. Eso nos va a permitir darle la ampliación que necesitamos en la parte de abajo para que nos entre por la cabeza. Vamos a pegar una de las piezas de los extremos y de ahí vamos a ir abriendo en la parte de abajo la medida que queramos, dependiendo cuánta ampliación queremos. Yo solo le voy a agregar 7 milímetros a cada espacio. Y le voy a poner igual el medio centímetro de costura a todo alrededor. Para hacer el siguiente rectángulo necesitamos medir lo que mide la parte de abajo sin costura de la pieza que acabamos de hacer. Y con esa medida hacemos el siguiente y último rectángulo que tiene que tener de ancho lo que queremos que tenga la última letita que va a colgar en la cabeza. Yo lo dejé de 8 centímetros. Vamos a hacer exactamente lo mismo que el anterior, pero en este caso le vamos a dejar un poquito más de vuelo en la parte de abajo para que tenga ese efecto. Yo le voy a dejar 3 centímetros entre espacio y espacio, pero igual recuerda que tú le puedes dejar menos o más dependiendo el efecto que quieras en tu sombrero. Vamos a cortar una tela y un forro del círculo y 4 telas y 4 forros de las piezas de abajo ya que solo son un cuarto del círculo. En mi caso voy a utilizar la tela que ya les había enseñado de flores y también voy a utilizar una de algodón para el forro. Ya que cortamos las piezas nos va a quedar algo así. En realidad es como si cortáramos dos sombreritos. Esta es la del forro y este es el que se va a ver por la parte de afuera. Así que si quisieras que tuviera varios colores puedes hacer estas de un color, estas de otro color o cada parte de un color diferente, lo que tú quieras. Vamos a empezar armando la pieza de abajo. Vamos a ir empalmando los frentes y vamos a ir cosiendo con línea recta por aquí. Después nos pasamos a la otra. Igual empalmando los frentes por aquí y así hasta completar todo el círculo de la parte de la tela y también del forro. Vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba del sombrerito. Igual empalmando los frentes y cosiendo en línea recta por aquí y así hasta que quede el círculo completo igual con el forro. Ya que tengo cada pieza armada en forma de círculo antes de voltearlo o de seguir cosiendo lo que voy a hacer es que voy a abrir las costuras con la plancha y las voy a planchar cada una de ellas. Ahora vamos a coser la parte de la aletilla que baja del gorrito. Vamos a empalmar los frentes de tela de la tela y el forro. Empalmamos bien 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 las costuras, las cuatro costuras, tuc tuc tuc. Y después vamos a pasar un pespunte por todo alrededor a la medida de la costura que hayamos dejado. Le pueden poner alfileres para sentirse más cómodos a la hora de coser pero miren, embona perfecto porque son exactamente iguales las dos piezas. Para poder voltear esta pieza vamos a hacer piquetitos por todo el borde donde acabamos de coser para que cuando lo volteemos esto se acomode mejor. Con mucho cuidado de no llevarnos la costura. Igual la podemos planchar para que nos quede más bonito. Ok, para darle un poquito más de estructura a esta pieza vamos a coser líneas por todo alrededor dejando la misma distancia entre ellas. Se pueden guiar por el ancho del pie o pueden marcarlas. Yo sí las voy a marcar y voy a dejar un centímetro entre cada línea. Ya que tenemos la parte de hasta abajo bien forradita vamos a pasar a las partes de arriba vamos a armar esto y esto juntito recordando empalmar los frentes tenemos que hacer que la línea que está por aquí embone perfectamente con la línea del contorno del círculo aquí sí les recomiendo que pongan muchos alfileres para acomodarlo bien y después cosemos con un pespunte recto normal. Ya que tenemos armadas las dos partes de arriba primero voy a coser la de la tela y tengo que hacer que esta línea, la que queda por coser embone perfectamente con el círculo de la pieza de abajo igual le voy a poner muchos alfileres y voy a coser con un pespunte normal y así es como nos queda solo nos falta ponerle el forrito ¡Qué emoción! Para el forro vamos a meterlo dejando las costuras por fuera para que se forre súper bien igual vamos a empalmar costura con costura para coser por todo el rededor excepto por un pedacito para que podamos voltear todo el gorro por ahí por el hoyito que dejamos abierto vamos a voltear todo el sombrero y ahora solo queda cerrar este huequito con unas puntaditas a mano ¡Y listo! ¡Tarán! Así es como queda ¿No les encanta el resultado? A mí me gusta muchísimo en realidad me gustaría ponerle las cintitas como las de la foto pero no me alcanza la tela así que bueno si ustedes se las quieren hacer es bien fácil les voy a dejar en la cajita de descripción un video en donde hice un palacatito y nada más tienen que seguir la misma técnica solo que hacerla, como cortarla para que salga de aquí y de aquí y ya la pueden amarrar aquí en el cuello está súper fácil así que si quieren hacer ese paso también se los voy a dejar en la cajita de descripción muchísimas gracias por ver este video espero que les haya gustado que se hagan muchos gorritos oigan nada más les quería agregar que al final sí les puse las tiritas conseguí ahí el retacito de tela y solo hice las tiritas como en el palacate que en el video que les voy a dejar en la cajita de descripción y los amarré aquí con unos pespuntes y ¡Tarán! ay no, ahorita parezco piñata flores, flores, flores por todos lados ahora sí este es el resultado final solo me falta hacerme bien en el moñito y ahora sí, espero que les haya gustado ¡Nos vemos!